El programa de diseño gráfico de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN presentó su proyecto Integrador 2019-B, el patio de las esculturas, a través del cual los estudiantes presentaron propuestas de solución a las necesidades de Cundinamarca basados en los planes de desarrollo de los municipios. Participan más de 1.200 estudiantes y aquí exponen los mejores. Diseñamos campañas de comunicación, juegos particularmente para niños que están en primera infancia. Natalia Sáenz, de décimo semestre, quiso romper estereotipos impuestos a las mujeres por la publicidad y la moda. Aquí lo que se está haciendo es un video mapping, entonces aquí lo que se proyecta son diferentes clases de video en el cual se demuestran lo que es la revista, diferentes cuerpos, estos son cuerpos en yeso de mujeres reales, de estereotipos de mujeres de nuestro propio entorno. Linda Sánchez y Adriana Torres diseñaron un juego para niños para fomentar el estudio del idioma inglés. Ellos lo que tienen que hacer es que en grupitos de cuatro se van reuniendo y van jugando al azar y a medida que esto transcurra hay una serie de pasos a seguir. Vivian Guzmán pensó en su municipio. Nuestro proyecto se llama Todos por Útica y nos basamos en resaltar las cualidades naturales y turísticas del municipio de Útica. Esta es una actividad académica que hemos decidido sacar del aula e integrarla a la sociedad. Así fomentan en los estudiantes el espíritu investigativo para que a través del diseño gráfico den soluciones a los problemas reales de la gente. Este lunes... El presidente de la Cámara 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 de la Cám